Muy buenas gente, aquí estamos con otro vídeo de las misiones secundarias de Assassin's Creed Origins y nos encontramos ahora mismo en Nomo de Sapmed y tenemos que hacer esta misióncita de aquí que le llama En protesta de nivel 13 vamos a estar aquí, seleccionamos para encontrar su ubicación pero hoy no vendo carros, no me hagas caso, por un momento me pareció un emblema de Medjai, los protectores perdidos lo es, lo soy, ¿qué te aflige, Nebet? estoy desolada, han asesinado a mi mejor amigo, mi marido Eriks cuéntame qué pasó era célebre por su trabajo un soldado le encargó construir un carro de guerra para el faraón y accedió de buen grado pero cuando regresó a recogerlo, solo quiso pagarle la mitad del precio convenido como Eriks se negó, el soldado lo acuchilló y se llevó el carro si eres un Medjai de verdad, me ayudarás a hacer justicia encuentra al soldado y destruye el carro para que no siga insultando la memoria de mi marido claro que te ayudaré hombre, en plan imposición, pues no mola que te den órdenes, ¿no? pero bueno, le vamos a hacer un favorcito a ver, mil puntitos de experiencia destruye el carro de guerra en el apuesto de Antilla o vamos allá, ¿no? de eso se trata no me va a costar tanto trabajo mira, esto una flecha bueno, con una flecha no tengo un arco de fuego os lo voy a enseñar que es este de aquí ya veis, daño de sigilo probabilidad de crítico y quemado pues con un arco de quemado voy allí pues va a ser que no me funciona la movida cubridme un instante tengo que salir y ¡Suscríbete al canal! Un sacrificio en honor del constructor al que mataron Este chacalita es a donde va Vamos a ver, colega Bueno, pues nada, hemos destruido el carro Vamos a juntar a paisana Creo que salí de conflicto Ya salí Ya salí Joder He destruido el carro que fabricó Eriks Y que robó el vil capitán de Antila La memoria de tu marido ha quedado honrada Y así conseguimos mil puntitos para la saga Y nada más por mi parte gente Nos vemos en más misiones secundarias de Assassin Chao ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.